hola amigos de coleccionistas txg bienvenidos a un nuevo vídeo en la apertura de figuras en esta ocasión tenemos amor ya de la línea también de cotobuquilla pero en este caso especial tenemos dos figuras porque tenemos dos bueno yo como saben muchos estuve en guadalajara compré la primera figura que como les he comentado en anteriores ocasiones pueden venir algunas con detalles hasta ahorita habíamos tenido la fortuna de que nos vinieran sin un detalle que nos vinieran muy bien en esta ocasión no fue así ahora tuvimos la fortuna o la mala fortuna de tener una pieza dañada la tengo todavía en empaque para que vean cómo llegó realmente venía protegida se hizo la compra para que viniera como en este caso con su caja no llegó así se hizo el reclamo y la verdad en aliexpress tuvimos la facilidad de que nos hicieran la devolución sin ningún problema entonces en ese en esa cuestión igual sigue la recomendación de que pueden hacer sus compras con la seguridad de que van a recibir algún reembolso en el caso de que tengan algún problema en su envío entonces vamos a abrir este no necesito ahorita ninguna navaja ya lo he abierto yo anteriormente hice un vídeo original en su apertura pero tuve un pequeño problema con vídeo y no se vio además de que note que venía dañado como pueden ver aquí hay una pieza donde viene faltando se los vamos a mostrar aquí en la imagen si podemos ver viene siendo este mechón de cabello entonces es un detalle importante realmente y vamos a mostrarlo pero realmente fuera de eso la pieza viene muy bien muy bonita la verdad como les digo hice un vídeo de este que se perdió lamentablemente pero en el vídeo yo les comentaba que nos había llegado sin daño así de bien está hecha la figura que ni siquiera había notado yo que le faltaba este mechón de cabello realmente lo noté ya hasta tiempo después que estaba haciendo limpieza de la pieza que noté que faltaba y intentando hacer este ahí alguna pequeña edición del vídeo fue que me di cuenta que efectivamente venía la pieza dañada que no se me había caído a mí con el tiempo o algo entonces también pues tenemos aquí como pueden ver lo voy a ir girando suavemente en cuanto a pintura acabado todo realmente es muy muy bonito el texturizado de las alas es como se promete como lo vemos en las figuras originales tuve la fortuna de ver este a esta murrigan en su versión original la verdad es que este clon de esta versión bootleg no le hace ningún problema le da muy buena batalla a una pieza original aquí yo lo tengo nada más fuera de su otro soporte porque realmente no lo necesita y creo que pisa muy bien en el suelo entonces aquí tenemos esta y como lo digo esta fue la primera versión que compré y para no quedarme con la espina de que venía dañada quise comprar esta esta como ustedes saben siempre pedimos las piezas este con su caja y nosotros tenemos que armar la caja en esta ocasión aquí está la caja armada no se puede ver muy bien la figura porque le dejé una protección adicional para que vean ustedes cómo es que viene realmente enviado y abrimos la caja darle la vuelta a la caja entonces aquí tenemos el diseño y como pueden ver en los laterales tenemos la ventana en forma de murciélago que es muy característico de esta figura de este personaje de morrigan de dark stalker entonces procedimos a sacar la pieza se ve bromoso pero es porque yo le dejé ahora sí que el protección de más estas protecciones normalmente no vienen en piezas originales así me lo enviaron a mí encintado completamente bien protegido y la caja desarmada entonces aquí tengo que abrir un poco más y tenemos que estar realmente no se había abierto tenemos y la pieza y podemos ver de este lado vamos ver que viene la pierna desarmada que es algo que normalmente se puede llegar uno a encontrar en este tipo de piezas que se llegue a desarmar alguna parte no está rota eso eso definitivamente se encuentra en estas piezas no no es que esté rota la pieza en sí sino que tienen algunas cierto ensamble vamos a abrir un sacar este como pueden ver tiene aquí la unión entonces no está rota repito la pieza no está rota no es como acá que nos faltaba el mechón de cabello acá simplemente es hacer clic en la pierna y listo si alguno de ustedes este no está conforme con su pieza o algo que la estén moviendo mucho que no lo creo pueden optar por ponerle algún tipo de pegamento ya sacó la loca o algo un poco menos abrasivo y listo no tiene ningún problema aquí lo podemos parar este incluso al lado de la otra pieza como pueden ver el incluso el mismo detallado de pintura es el mismo podemos notar en esta pieza que tenemos una ala doblada a diferencia de la otra sería ahora sí que mi única objeción en esta pieza voy a girar la así separada para notar habrán tú que estás detrás de cámara si ves algo de algún detalle por aquel lado que no se vea listo algún bulto o algo en la pierna en algún acabado de pintura me lo puedes hacer saber yo digo de mi lado no veo nada yo no estoy viendo una alguna es bonita y por ahí entonces aquí también tenemos nuestro piso que si muchos recuerdan cómo es el juego recordarán que él es el escenario de morrigan es con este tipo de piso que se está saliendo un poco este y está empezamos y tenemos nuestra segunda morrigan como pueden ver los acabados son similares son muy buenos este la apertura de alas todo tenemos también el mismo detallado de las alas ese texturizado que tienen los vampiros lo bueno no los vampiros sino los murciélagos en sus alas está muy bien cuidado aquí tanto en el exterior como en el interior de las alas ahí en su color morado muy bonita figura honestamente quise hacer esta edición especial de morrigan con dos para que ustedes tengan la seguridad y pues vean que a nosotros también nos pueden llegar este piezas dañadas que estos vídeos que hacemos realmente son así tal cual nos llegan los dos las figuras y nuestros pues ahora sí que evaluaciones siempre son con los mejores comentarios a nuestro punto de vista a nuestra opinión y a nuestra suerte que hemos tenido con las figuras en este caso tuvimos una dañada pero como podemos ver la siguiente salió muy bien es todo por este vídeo dejen sus comentarios recuerden si tienen una pieza que quieren comprar que no están decididos a comprarla pueden dejarnos sus mensajes y nosotros trataremos de conseguirla y darles nuestra opinión nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!